Música Aburritos es el mismo y ahora ya quiero cambiar a ti Y el resto es la canasta sin parar Ahora me toca hacer Punky y ahora voy a imaginar Y no en todo el tiempo, otra moda será De pastel, de pastel Punky, 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 de pastel De pastel, de pastel Punky, Punky, de sorprende Un grupo que está de moda, es lo que yo escucho ahora Se llenando de imperdibles y de chapas Te he comprado una chupa y la voy a embarcear Solo me falta la cresta y a cacarear De pastel, de pastel Punky, 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 de pastel De pastel, de pastel Punky, Punky, de sorprende De pastel, de pastel Punky, 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 de pastel De pastel, de pastel Punky, Punky, de sorprende ¡Vincitoria de sorprende! En la prova de sorprendentes aquí a Treviolo En la crono squadra de la escuela de ciclismo minciochiese Allora, ¿cómo ha sido este camino de 9 kilómetros? Allora, estaba muy faticoso Desde la partida Luego, hubo muchas curvas Muy difíciles Y soy contento que se haya terminado así ¿Cómo lo habéis gestido? ¿Siempre en tres o habéis ¿Cuál fue el primer lugar para quedarse en el segundo? Nos quedamos en el segundo lugar y pensamos de no llegar a este punto Pero es bueno, pero está bien ¿Pero por vos creo que sea una novedad la cronosquadra? ¿Es la primera que hiciste o has hecho otras garras? Sí, es la primera y lo hemos probado hoy Y es un poco duro Un peñito Perfecto, gracias